Si usted tiene que cumplir con la revisión técnica vehicular en estos últimos tres meses del año en la zona sur, tome en cuenta las fechas en las que la unidad móvil de Riteve estará atendiendo en tres cantones de esta región. En este momento se encuentra en Ciudad Neili, donde permanecerá hasta el 14 de octubre. Después se trasladará a Palmar Norte, desde el 18 y hasta el 2 de noviembre. Y el tercer cantón que visitará es Cotobrús. La móvil de Riteve estará en Zambito, desde el 7 y hasta el 27 de noviembre. Para diciembre volverá a Ciudad Neili, desde el 2 y hasta el 14 de ese último mes del año. Y luego otra vez en Palmar Norte de Osa, desde el 19 y hasta el 31 de diciembre. La revisión técnica como tal en las estaciones ya tiene 17 años, está establecida. Hay en una buena parte de la población ya una cultura, no solo de hacer revisión técnica puntual, sino también del mantenimiento preventivo. Tome en cuenta todas estas fechas y la importancia de realizar la revisión técnica vehicular.